Y en la encuesta del día preguntamos a los fusagasugueños qué tan endeudados están y qué porcentaje de sus ingresos destinan para el pago de sus compromisos. Esto fue lo que respondieron. Yo creo que no porque en primera medida el colombiano está muy mal económicamente y entonces no sería justo que los estén acosando de esa manera. Por las cuestiones de los bajos ingresos siempre la tendencia en Colombia es a tener un gran endeudamiento y sí vemos que parte de los ingresos se van en el pago de las deudas, ¿es cierto? Bueno, la mayoría yo creo que sí. Todos los que hemos sido empleados en este país tenemos que endeudarnos para tener las cosas que necesitamos tener. De otra manera sería difícil tener lo que uno quiere tener. Pues parece que sí. Algunos pagan muchas deudas, sí. Deudan mucho, sí. De pronto no saben manejar el dinero. Pues gran parte porque es que ese sueldo no alcanza. Créame que eso no alcanza muy poco. Yo consideraría que sí porque estamos en una sociedad consumista, consumista. Entonces nos gastamos más de lo que ganamos. Pensaría yo que es eso. ¿Por qué? Por falta de planificación yo creo. O sea, la gente se endeuda porque a veces compra más de lo que realmente necesita. Es lo que pienso. Bueno, pues yo creo que es porque realmente no ven qué necesidades tienen en realidad y compran porque supuestamente está más barato, porque supuestamente... O sea, el comercio en sí hace que la gente compre más. Ay, no, porque ese sueldo mismo es una miseria. Eso es algo absurdo ese sueldo. Y pues definitivamente aquí en Colombia se vive es de milagro. Por eso creo que hay tanta deuda, porque el sueldo no alcanza. Cuando usted tiene varios créditos y su salario sigue siendo el mismo, es necesario que haga un análisis de cuánto dinero debería destinar de sus ingresos sin que eso le implique apretar demasiado su bolsillo. Uno de los principales problemas de las personas en las finanzas personales es no tener un conocimiento claro de su presupuesto ni de sus deudas. Y es que, de acuerdo con el último reporte de estabilidad financiera del Banco de la República, el endeudamiento de los hogares colombianos ascendió a 165,7 billones de pesos, de los cuales el 67,5% corresponde a préstamos de consumo y el restante, 32,5%, a vivienda. Esto significa que la deuda de las familias ha aumentado en un 7,5%. El mismo informe reporta que cerca de 22 de cada 100 pesos que recibe un hogar colombiano se va para pagar deudas, una cifra que se ha mantenido con referencia a julio del 2015, pero que sigue siendo mayor en comparación a este año, cuando eran cerca de 21 pesos. Y aunque parezca que un peso de diferencia no afecta en nada, las consecuencias en el presupuesto pueden ser catastróficas si se hace con sumas mayores. ¡Gracias!